Desde que Diego Rivera empezó a ser una figura pública a principios de la década de 1920, fue creando cuidadosamente una imagen de sí mismo, reelaborando conscientemente su pasado. Su vida fue fabulosa, pero lo que contaba de su vida lo era todavía más, escribió Bernard Wolff, su biógrafo y amigo de toda la vida. Con sus teorías, anécdotas y aventuras que transformaba cada vez que las volvía a contar, fue construyendo un interminable laberinto de fábulas enlazadas con tal maestría que hasta el más escéptico de sus interlocutores acababa convencido de su veracidad. A fuerza de mezclar realidad y fantasía, Rivera consiguió que se popularizaran ciertos aspectos de su vida, como su militancia política o su conocimiento del pasado indígena, pero también que otros se olvidaran. Entre ellos, la seducción que siempre ejerció sobre él la actividad científica y sus consecuencias tecnológicas. Aunque su fascinación por la ciencia se materializó en su pintura de múltiples maneras, fue particularmente importante durante uno de los períodos de su vida que Rivera se empeñó con más ahínco en desdibujar. Los años que pasó en Europa antes de regresar definitivamente a México en 1921. En ese periodo, su actividad artística tuvo como uno de sus objetivos fundamentales resolver un problema que tenía ocupado a los científicos desde mediados del siglo XIX, el secreto de la cuarta dimensión. Aunque pueda parecer extraño que un artista como Diego Rivera tuviera un especial interés por la ciencia, en realidad, lo sorprendente hubiera sido lo contrario. Nació en Guanajuato en 1886, una ciudad que por su vocación minera había sido siempre una de las más industrializadas del país. En la década anterior, se habían inaugurado las primeras líneas ferroviarias del estado y tres años antes de que el pintor naciera, su padre, Diego Rivera Acosta, muy activo en la vida pública de la ciudad, había sido uno de los responsables de establecer el primer sistema de alumbrado público. La familia de Rivera se mudó a la Ciudad de México en 1892, y antes de que terminara el siglo, ya se había matriculado en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Aunque algunas clases empezaban a ser impartidas por pintores modernistas, Rivera comenzó sus estudios de la misma forma que los alumnos que habían ingresado a la academia 100 años antes, copiando la colección de yesos clásicos. La institución seguía manteniendo muchos de los preceptos y métodos de enseñanza instaurados por los profesores que habían venido de Roma a mitad del siglo XIX. El escultor Manuel Vilar y los pintores Pelegrín Clavé y Eugenio Landecio. Landecio fue el primer maestro de paisaje que tuvo la academia y no solo no reconocía oposición alguna entre las ciencias y las artes, sino que consideraba que un pintor debía estudiar matemáticas, física, química, historia natural y anatomía. Significativamente, el maestro que, según el propio Rivera, más lo influyó durante aquellos años, fue precisamente el alumno más célebre del Andecio, José María Velasco, quien además de impartir la Cátedra de Paisaje, trabajaba para el Museo Nacional. Era miembro de la Sociedad Mexicana de Historia Natural y había elaborado varios textos científicos y decenas de ilustraciones para la revista Naturaleza, la publicación científica mexicana más reconocida de aquel entonces. Velasco utilizaba como libro de texto los cimientos del artista, dibujante y pintor, un tratado de geometría y perspectiva que había escrito Eugenio Landecio especialmente para la enseñanza en la academia, convencido en sus palabras de que la mejor herramienta para penetrar, entender y reproducir la naturaleza eran las matemáticas. En las páginas e ilustraciones del libro que habían sido litografiadas por Velasco, Diego Rivera fue descubriendo con fascinación la conexión que desde el Renacimiento enlazaba a las matemáticas con la pintura occidental. Y no es casual que en la década de 1940, cuando la periodista cubana Lolo de la Torrente preparaba un libro sobre su vida, Rivera le atribuyó precisamente a su maestro de paisaje su primer acercamiento a la cuarta dimensión. El conjunto de los conocimientos que don José María Velasco me infundió se basaba en la geometría y la trigonometría del espacio, le aseguró Rivera a Torrente, pero no se basaba en la especulación pura, sino en la aprehensión inmediata de la construcción plástica que transponía valores de tres o más dimensiones en las superficies, que además de ser planas, podían ser cóncavas, convexas y multifacéticas. En toda la obra de Velasco es patente su curiosidad científica y sus vastos conocimientos de botánica, geología e historia natural, pero no hay ninguna evidencia de que le hubiera preocupado alguna vez la especulación matemática, por lo que la insinuación de Rivera de que fue Velasco quien lo inició en la pintura de tres o más dimensiones es con toda seguridad fruto de su fantasía. Lo que no quiere decir que para esa época Diego Rivera no hubiera podido tener alguna noticia de la cuarta dimensión, porque contra lo que se pudiera pensar, el tema era mucho más popular a principios del siglo XX que en la actualidad. Por mucho tiempo, la idea de la cuarta dimensión no se conoció fuera de los círculos matemáticos. Había sido propuesta en 1854 por Bernard Riemann, en una conferencia en donde hizo trizas una de las hipótesis fundamentales en las que estaba basada la geometría, nuestra noción del espacio. Por milenios, la geometría se había ocupado de estudiar las formas en el espacio, pero no el espacio mismo. Se daba por hecho que la noción del espacio era de alguna manera innata. Podemos imaginar el espacio sin objetos, decía por ejemplo el filósofo Emanuel Kant, pero no podemos imaginar objetos sin espacio. Pero Riemann se dio cuenta de que en el ámbito de la geometría, el espacio no tenía por qué estar restringido a las propiedades que le asignamos al espacio real. Por ejemplo, matemáticamente podemos concebir un espacio en donde el tamaño de los objetos dependa de la distancia a la que se encuentran de cierto punto, o un espacio en donde viajando en línea recta se llegue invariablemente al mismo lugar, o un espacio en donde nuestro concepto de altura no exista y la posición de los objetos se pueda determinar completamente con solo dos dimensiones, largo y ancho, o al contrario, un espacio en donde, además de largo, ancho y profundidad, necesitemos una dimensión más para definir completamente la posición de los objetos, es decir, un espacio de cuatro dimensiones. Este espacio matemático es imposible de concebir precisamente porque no corresponde a nuestra experiencia cotidiana, pero Riemann mostró que puede representarse con mucha precisión de manera algebraica, es decir, a través de fórmulas, una herramienta que de inmediato empezaron a usar los matemáticos para explorar las propiedades de la cuarta dimensión sin tener ni siquiera que imaginársela. Riemann concluyó que si somos capaces de concebir una variedad de espacios diferentes, es porque en realidad nuestro concepto de espacio no es intuitivo, sino empírico, basado en lo que nos dicen los sentidos, y por lo tanto, es completamente lícito preguntarse si el espacio real en el que estamos inmersos tiene más de las tres dimensiones que percibimos. Pero la respuesta, finalizó Riemann, no es dominio de las matemáticas, sino de otra ciencia, la física. En la década de 1870, Johann Solner, un respetado físico alemán famoso por haber descubierto la ilusión óptica que lleva su nombre y por haber perfeccionado el espectroscopio con el que se pudo conocer de qué están hechas las estrellas, publicó un libro titulado Física trascendental, en donde narraba algunos experimentos que había hecho con un supuesto doctor de origen estadounidense llamado Henry Slade, concluyendo que había descubierto científicamente la cuarta dimensión. Según Solner, en su presencia y la de otros testigos, el doctor Slade no sólo había hecho desaparecer monedas y desatado nudos sin romperlos, transportándolos a la cuarta dimensión, sino que había logrado comunicarse con los espíritus que vivían ahí a través de unas pizarras en las que aparecían escritos de la nada. La noticia le dio la vuelta al mundo. Los más interesados en difundirla fueron los periódicos espiritistas, para quienes los descubrimientos de Solner legitimaban científicamente la posibilidad de comunicarse con entidades fuera de este mundo. El movimiento espiritista, que para ser justos había inventado el término cuarta dimensión un siglo antes que los matemáticos, se había convertido para la segunda mitad del siglo XIX en una religión establecida, fundada precisamente en la creencia de que ciertas personas tenían la capacidad de hablar con los espíritus. Científicos tan importantes como Alfred Russell Wallace, el padre, junto con Charles Darwin, de la teoría de la evolución, y el químico William Crookes, creador de la física de plasmas, publicaron de inmediato libros y artículos celebrando los descubrimientos de Solner, como lo haría tiempo después Arthur Conan Doyle, quien estaba seguro de que a través del espiritismo se podría construir una nueva sociedad. Naturalmente, las críticas al libro de Solner no se hicieron esperar, especialmente en la prensa de los Estados Unidos e Inglaterra, en donde el Dr. Slade, que era muy popular, había sido llevado a juicio por estafador. Las críticas solo contribuyeron a hacer más popular la idea de lo que empezaba a conocerse como el último misterio de la geometría trascendental, y un joven matemático inglés, Charles Howard Hinton, aprovechó el ambiente propicio para explicar las consecuencias que podría tener una dimensión extra en un pequeño artículo que con el tiempo se convirtió en el texto más plagiado para explicar la cuarta dimensión. En su artículo, Hinton propuso que nos imagináramos mirando la esquina de un cuarto vacío. Las paredes y el suelo marcan tres direcciones posibles para nuestros movimientos. Son las tres dimensiones que percibimos con nuestros sentidos. Pero, ¿qué pasaría si dentro de ese cuarto existiera, por ejemplo, en la superficie de una mesa, un mundo con solo dos dimensiones, poblado de cuadrados, círculos y otras figuras geométricas que no tuvieran conciencia del arriba y el abajo? Esos seres bidimensionales no podrían percibir su forma, solo inferirla, porque desde su punto de vista no verían cuadrados o círculos, sino solo líneas de diferentes tamaños. En cambio, desde nuestro punto de vista tridimensional, no solo podemos ver su forma completa, sino también su interior. Si existiera la cuarta dimensión, el poder que poseerían sus habitantes sobre nuestro mundo de tres dimensiones sería equivalente al que nosotros tenemos sobre los pobladores del mundo bidimensional. De un solo golpe de vista percibirían nuestra forma completa y todo lo que tenemos dentro. En el mundo de dos dimensiones, un cuadrado atrapado entre cuatro paredes no tendría escapatoria desde su punto de vista, pero desde el espacio de tres dimensiones, nosotros podríamos sacarlo y transportarlo a otro lugar de su mundo. De manera análoga, un habitante de la cuarta dimensión podría sacar objetos de cajas sin abrirlas y hacer desaparecer cosas a su antojo. Es decir, desde la cuarta dimensión podríamos verlo todo, tocarlo todo y sentirlo todo. Las ideas de Hinton hicieron posible la popularización de un concepto que, de otra manera, seguramente no habría capturado la atención del público general. Y en 1884 apareció la primera novela sobre el tema, Flatland, escrita por un maestro de escuela inglés, Edwin Abbott, en donde una de las figuras geométricas que habitaban el mundo bidimensional descrito por Hinton descubría la tercera dimensión, invitando a sus lectores tridimensionales a hacer lo mismo con la cuarta. El tema siguió cautivando a los científicos. En 1897, el matemático Simon Newcomb aseguró frente a la sociedad matemática estadounidense que la cuarta dimensión se había convertido en el reino de las hadas de las matemáticas. Y los físicos, por su parte, especulaban seriamente con el concepto de la cuarta dimensión para tratar muchos fenómenos físicos que no entendían, desde la transmisión de la electricidad hasta la naturaleza de los átomos. Conforme se acercó el fin de siglo, los periódicos y revistas de todo el mundo publicaron cada vez más noticias sobre la cuarta dimensión. Por ejemplo, en 1893, el Imparcial de Madrid aseguraba, Estamos en vísperas de la cuarta dimensión. ¿Qué es esto? dirá el lector. Pues nada menos que la maravilla mayor que ha ideado la imaginación humana. La idea de la cuarta dimensión, convenientemente estudiada y desarrollada con experimentos asiduos, acabará por ser para el vuelo del espíritu tan fértil en maravillas como lo ha sido la electricidad en el proceso físico de estos últimos años. Durante sus años en la academia, Diego Rivera dio muchas muestras de que sus intereses no se limitaban al ámbito pictórico. Se unió a la sociedad literaria Gutiérrez Nájera, cuyos socios eran en su mayoría escritores y músicos, y después formó parte del grupo que editó en 1906 la revista Sabia Moderna, donde selló su amistad con los escritores Alfonso Reyes, Pedro Enrique Sureña y el arquitecto Jesús Acevedo. De manera que es muy probable que para esas alturas, como le insinuó a su biógrafa muchos años después, tanto él como su maestro conocieran el concepto de la cuarta dimensión. José María Velasco, por ejemplo, con toda seguridad debió haber leído en 1895 el popular artículo sobre el tema que escribió José Echegaray, el hoy tristemente olvidado ingeniero de caminos de origen vasco, que fue autor de innumerables textos científicos y suficientes obras de teatro como para ganarse el premio Nobel de Literatura en 1904. José Echegaray comenzó su artículo sobre la cuarta dimensión, La fama que por aquel entonces tenía Echegaray le permitió vender su artículo a decenas de periódicos en lengua española, incluyendo el diario Del Hogar de la Ciudad de México, un periódico que todos los pintores de la academia leían porque publicaba noticias y críticas de las exposiciones locales. Pero una cosa es que José María Velasco y sus alumnos conocieran la idea, y otra que les pasara por la cabeza que la cuarta dimensión podía tener algo que ver con el oficio de pintar. Rivera se embarcó para España en la primavera de 1907, donde se convirtió en discípulo del pintor Eduardo Chicharro, un artista que se había formado en la Academia de San Fernando, y que como Landecio y Velasco, se interesaba mucho por los aspectos teóricos de la pintura, particularmente los que tenían que ver con el color. Chicharro organizaba todos los años una exposición de sus alumnos, y los cuadros de Rivera empezaron a llamar la atención de los críticos. Uno de ellos, el escritor Ramón Gómez de la Serna, publicó en mayo de 1909 en su revista Prometeo, una crítica muy encomiosa. Y él y el pintor mexicano se hicieron muy buenos amigos. Prometeo era en ese momento la publicación más vanguardista de España, y en el volumen del mes anterior, Rivera había leído por primera vez el término que pocos años después, él mismo utilizaría para demarcar algunas de las obras que produciría bajo el influjo de la cuarta dimensión, el futurismo. ¡Gracias! ¡Gracias!